¡Tres, dos, uno! ¡Viva! Yo creo que todos mis personajes tienen algo de mí porque lo estoy interpretando yo. Pero creo que desde el primer momento hubo una conexión muy especial entre Marla y Alicia. Que Luis es de mucha ingenuidad, pero en esa ingenuidad tiene sabiduría. Me recuerda mucho los bufones de Shakespeare. Para nada. Pensé que iba a estar muy nerviosa. Que sí, siempre estaba un poco, pero me sentí tan cómoda trabajando con el equipo. Y es lo que hablábamos ahorita. O sea, cuando se logra esa conexión, no importa si tenemos diferentes idiomas, si no nos entendemos de todo, la armonía está y fluye y todo va tomando su curso. Y fue una experiencia maravillosa. Me fascinó trabajar con todas las cámaras. Ese primer llamado que hicimos con una cámara metida dentro del agua fue sublime. Yo estoy enamorada. No me acordaba de las cámaras. Realmente no estaba pensando en las cámaras. Me sentía en cierto modo seguro. Por si en algún momento pudiera virarme para un lado, sabía que estaba protegido por todas partes y simplemente me dejé llevar por lo que estaba sucediendo en la escena y me olvidaba de todo. Sí hubo momentos donde a veces miraba para un lado y eran tantas las cámaras que miraba al foco y después decía, bueno, igual uno puede pasar la vista por un lugar. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!